Me lo llevo wey A ver Esta nadie arriba wey 7 horas El camino me lleva a la carretera marea Sentado pasan horas como en la sala de espera Su celeste menea Atornilla mis ideas Curvanada perfecta Estamos en alguna parte de Una carretera, en algún lado Estoy comiendo un pastel Entiendo el porqué la gente les gusta Pero es por el concepto La cosa es que la gente no ha probado Los verdaderos bolobanes auténticos de Veracruz Si la gente probara los auténticos bolobanes de Veracruz Estas mierdas se van a la quiebra Están buenos, pero no es un bolobán de Veracruz Esa madre se los lleva de calle A cualquier pastel de cualquier sabor No quiero No, 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 no Nada que ver Están buenos, pero nada que ver La marea Sentado pasan horas como en la sala de espera Azul celeste menea Atornilla mis ideas Curvas nada perfectas Yo ya sé lo que me espera Estamos aquí en el sun check en Zacatecas Zacatecas helado, Zacatecas frío Zacatecas al borde de la nieve Segunda vez en el Amsterdam spot Buen spot Aquí no hace tanto frío Pero pues Lo importante es que hay salud Esto es para Como es viernes Por ahí está el pack de las cardemáticas Ahora disponibles en la Se va a estar acá Se va a estar acá Quedó chingón Ya 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 lo había escrito mal Había puesto una L Y la I latina al final Después me volví a trepar Pero pues ya la segunda ya quedó Nada más me pinches torcié el tubillo al bajar Pero ¿Ahorita? El del bombo wey Antes tocaba 450 bpm Ahorita con esta lesión Calculo que me voy a ir a los 270 más o menos Pero pues ni pedo Viajes del oficio Con tal de que quede bonito Pase y diga Ah nomás iluminaste Ya lo vio Y se detenga Y pues pase aquí al bonito venue Que siempre nos trata tan bien Que es el Amsterdam spot Aquí por aquí Si me acompaña Está el hermoso letrero ahí abajo Está una funeraria Miren nada más Tenemos aquí arriba El modelo 64B530 Ese modelo viene contrachapado Y con refrigeración interna Para que se mantenga una temperatura Pues más o menos Y los gusanos van a tardar Como de 3 a 5 meses En comerse el cuerpo Se retrasa un poquito Abajo tenemos el XY527 Ese viene un poquito menos equipado No trae la refrigeración Pero sí Lo que va a hacer Es que se va a desintegrar Se va a elevar Y va a aventar el cuerpo así Como fuegos pirotécnicos Y va a explotar Sobre el cementerio Tiene servicio a las 24 horas Entonces si estás aquí En el Amsterdam spot Viene un show de iluminaste Te da un pinche paro cardíaco Más bien es corriendo en corto En berguiza Lo que usted Y en corto ya te atienden aquí Tenemos un montón de modelos Aquí disponibles Para que pues descanses en pan Tenemos todo el servicio Ya preparado En el show de iluminaste Hola con producciones Un aplauso grande a A Amcho Un aplauso grande a Frente Hidrocalio Un aplauso grande a Amsterdam spot Y Regresaremos Evo Regresaremos 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 registros El Mundo hasta ese video Tienen grabando los송 Escuchen Los Mundo hasta elmniej Dos Muchachos seguridad El día de hoy vamos a tocar en Omaluma, aquí en Aguascalientes. Pero está intenso porque hace un chingo de frío. Cénez Rodríguez, la mente, o sea, no, no, pues está permanente el frío. O sea, no hay un momento de calor, así como me ven. Así, esto es todo aquí para dormir, esto es todo aquí para salir a la calle, esto es todo aquí para bañarte, para cagar. Aquí en Aguascalientes no conocen otra cosa que no sea el frío. Porque se llama Aguascalientes, no lo sé, están cortes, yo creo, pero calientes no hay nada. Y pues, nada, vamos al sandwich ahorita mismo. Vamos a tomar. Después probablemente vaya a pasar unas hamburguesas que ya sabemos que son buenas. ¿Qué onda, mano? ¿Qué onda, amigo? Ya está, todo cae. Ya estamos aquí ya dos minutos, de hecho, estamos estacionándonos. Ah, no, ese es nuestro compa, Iván. Pensé que era el llamado del señor. Pero no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que mal es? Estamos aquí en Aguascalientes, en el Luma Buma al Rock Pop. Yo soy Javier y el Iluminado estoy aquí con Beto Cantú. También está César Cardenas. Pero ya estamos calentando motores para lo que será el show de Aguascalientes. El show más esperado también. Uno de los más cantantes en esta gira 2020 del Neotour. Estamos escuchando ahorita a los Green Fuckers, banda de Aguascalientes. Pues les seguiremos informando. ¿Quieres algo que decir? Que va. No. ¡No! Nosotros somos Iluminatti. ¿Qué onda, pato? Te estoy viendo desde ahí, en el Umar Buma, por primera vez Iluminatti desde la ciudad de Puebla. ¿Qué da tu sangre más de la U? ¿Eso es cuando está la primera? ¿Eso es cuando está la primera? Esto fue Palacio de la Memoria, nosotros hemos iluminado y de todo corazón, mil gracias. Los esperamos en todas nuestras redes sociales, ahí echamos amor, siempre les contestamos y la neta, esto se siente bien chingón, no podremos estar más felices de la vida. Beto cantó en la guitarra, César Cáncer hace la batería, Pablito, Pablito aquí en todo lo que respeta afuera del escenario, él es el encargado y Javi bien iluminado, aquí estoy para todos, a ustedes siempre, muchas gracias, los queremos mucho. Nos acabamos de tocar en Umaguma, yo creo que de los mejores shows que hemos tenido, period, no hay tiempo extra, ha sido de los más chingones, llegó la bandita con sus playeras, llegó la bandita con su apoyo y con su amor incondicional y eso es todo lo que siempre buscamos, nada más que pasarla chido con nosotros y con la bandita que nos venga a apoyar, que la quiera pasar chido, realmente buscamos eso, cada show, no hay otro propósito más que ese, pasarla bien, Carden Out. Es la segunda vez que estamos aquí, y desde la primera vez nos fuimos con, no esperábamos el recibimiento que tuvimos por parte de la gente que ni nos conocía y en esta vez vimos caras conocidas, vimos gente que había estado en esta plaza Jacarandas, el jardín de las Jacarandas, y ya se está creando como una familia, y eso es lo bueno, y que cabrón, voy a llorar, chido, como se sintieron, les gustó la produ, estuvieron cómodos con el equipo, este mano es master, la calidad del sonido es lo que muchas veces se da por, ah, ok, o sea, que toquen las bandas, es todo, y ya, no, la cuestión es que también, que se escuche cada uno, que cada quien esté bien ecualizado, eso es algo que se ha dejado de lado por mucho tiempo, y hay que retomarlo, wey. Ya no, ya no, ya no se haga, ya. Mándenos un saludo para Artco, porque vamos a seguir haciendo un chingo de... Un saludo para Artco, y todos los brothers que estamos aquí en la organización. Arrido Blanco, Frente Hidrocavido, 520, su casa, vengan, 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 y todos, wey, la neta, siempre que volvemos acá nos sentimos en familia, siento que los conozco a todos desde hace tiempo, igual, recuerdan de... Así que, no se la pierdan. Oye, que se suscriban. Ah, no, hace falta... Suscríbanse. Solo va a salir en Facebook. No se pierdan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.